¡Suscríbete al canal! Con Magicitas ya sabéis que no tiene ningún bonus así que cualquiera le sirve ¿Dónde se consiguen? Pues en eventos o incluso en las expediciones es súper fácil de conseguir y como todos los experts una vez que la tenemos al nivel máximo tenemos que volver a su zona porque se destraba otro combate contra ella así que tenemos el desafío de la diosa para poder volver a enfrentarnos con ella y así subirla a dos estrellas. Con Lakshmi al nivel 2 lo que tenemos que saber es que no tiene ya 3200 de vida sino que ya tiene 4800 y obviamente ya sabéis que todas las stats suben pero no es un combate para nada difícil así que no se preocupen y vayan con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! subirla al nivel 40 y así desbloquear el siguiente desafío para poder volver a enfrentarme a ella y despertarla a 3 estrellas como vengo haciendo como venimos todos haciendo con todos los esper perfecto ya está nivel 40 así que volvemos al interior del castillo sin amo para volver a enfrentarnos aquí con el desafío de la diosa 2 a nuestra esper y sacarla a 3 estrellas ya sabéis como el combate anterior que siempre las stats suben por lo tanto tenemos que ir más fuerte pero no se preocupen porque reitero no es como titán y no es como din es mucho más fácil su combate y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!